Pero bueno, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que esta historia que te voy a presentar a continuación pueda llegar a más gente y pues obviamente pueda ver por qué es ahora sí que necesario que este gandallismo que hemos estado viendo se acabe y sea reprobado. Les he presentado videos como en el estado de Zacatecas, de igual forma ya se presentó en el estado de Tabasco y el mismo doctor Hugo López-Gatell había informado que también en partes, comunidades de la Ciudad de México está ocurriendo esto, en donde personas gandallas se saltan la fila para poder obtener la vacuna antes de tiempo y pues obviamente dejando a personas que sí viven en esa comunidad, pues no la tenga. Este caso yo creo que es muy interesante señores, para que una vez por todas entiendan por qué la resolución, por qué la decisión de que estas vacunas que llegaron de AstraZeneca, independientemente de que son vacunas que duran mayor tiempo y no necesitan la ultracongelación, pues el presidente de la república también pensando en las personas que viven en comunidades apartadas, marginadas, comunidades rurales, que en algunas pues como sabemos que desafortunadamente ni siquiera un centro médico tiene. Este es el caso que se presentó allí en Chihuahua y la verdad yo creo que es para movernos fibras y sobre todo que nos mueva conciencia y dejar de ser las personas que simplemente pensamos en uno mismo y no pensamos en el proje. Gente que realmente tiene una esperanza y hasta son los primeros en agradecer cuando otros simplemente se dedican a estar criticando todo lo que pasa. Vean ustedes, también ojalá lo vea esta gente que decía que por qué primero las zonas rurales y no las urbanas. Así había comentado Marcelino Gómez Brenes, podríamos escribir un libro contando lo que ya han visto con sus propios ojos los servidores de la nación. Mientras realizan su labor en las jornadas de vacunación, han sido testigos de las historias más inconcebibles e increíbles de nuestro país, como esta. Su hijo, de 70 años, así traslada a su madre de 100 años para poder recibir la vacuna. Vean ustedes. Así de esa forma llevó pues a su madre a vacunar. Y es que no hay que reprobar. No voy a reprobar porque el hecho es de que se exponga para que se dé a conocer y no haya los gandallas. De igual forma, tal vez si se está viendo esta, pues tal vez ellos ya iban para allá, ¿no? No sabían de la situación de esta familia porque pudieron haber ido los servidores de la nación hasta su domicilio. Pero pues ellos quisieron pues ir de esta manera y que bueno, para que vean que hay gente que sí está esperando con fe y con esperanza esta vacuna. Esta fotografía es la del momento exacto en la que señora Bartola está siendo vacunada. Aquí se las muestro para que vean que no es falso. De igual forma, Bartola se siente muy bien. Su hijo y ella están felices de haber recibido la vacuna contra el COVID-19. Esta historia ocurrió en Batopilas, Chihuahua. Y es una de tantas que vale la pena contar en esta jornada nacional de vacunación. Efectivamente, estas historias son las que tienen que hacerse virales para que haya gente que pues tenga la conciencia y que respete su turno. Que se respete a las personas que realmente viven en esa comunidad. Y aquí les dejo las palabras que habían ellos pues dicho. Vean ustedes. ¿Cómo se llama, madre? Bartola. ¿Cuántos años tienes, mamá? Ya pasé de los 50. No, ¿qué 50, mamá? Ya mero. ¿De dónde son, señor? Nosotros. Pues, ella nació en Colima, pero estamos aquí en Batopil. Aquí vivemos en Batopil. Fueron a recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sí. ¿Cómo se sintieron? Pues bien, gracias a Dios. Muy bien. Yo no siento nada. Muy bien. No, ni ella tampoco. Muy bien sentimos. Ay, no está bien. ¿Cómo se llama, madre? Bartola. ¿Cuántos años tienes, mamá? Ya pasé de los 50. Sí. ¿Cómo que 50, mamá? Va a tenerlos. Va a tenerlos 100. ¿De dónde son, señor? Nosotros. Sí. Pues, ella nació en Colima, pero estamos aquí en Batopil. Aquí vivimos. Fueron a recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sí. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. ¿Está salió? Muy bien. Yo no siento nada. Muy bien. Muy bien. Y ella tampoco. De igual forma aquí, para que ustedes puedan presenciarlo de mejor forma, esta señora es Bartola, va a cumplir 100 años. quien la trasladaron en una carreta y ahora la lleva del brazo por la rampa, es su hijo de 70 años. Ambos se han trasladado hasta el centro de vacunación para recibir la dosis contra el COVID-19. Así es como había llegado al centro de vacunación. Hoy podemos ver cómo estaba llegando la gente para recibir la vacuna. De igual forma, aquí se los presento, señores, lo que les había dicho en el momento exacto en cuando había recibido la vacuna. Esta es la entrevista que les habían hecho después de ya haberla recibido. Pues, la gente también opina al respecto. Qué tristeza ver cómo transportan para que ella llegue a la vacuna y no la vacuna a ella. Y además, hay que aplaudir como si fuera un regalo. Este, pues, también es lo que había dicho. Yo no voy a, ahora sí que, a juzgar. Porque, pues, obviamente, cuando se empieza a tomar los primeros días de vacunación, tal vez no haya, pues, esa programación o esta forma. Están llegando, pues, ahora sí que los servidores de la nación. Y debería haber un control. Pero eso también depende mucho del presidente municipal. Que si ya saben que van a llegar las vacunas hacia esos municipios, o sea, hacia esas comunidades, pues, ellos son los encargados, pues, obviamente, de recaudar información, pasárselas, pues, obviamente, a las personas que están brindando la vacuna y ver quiénes pueden trasladarse y quiénes no. Ahí yo creo que también sería la responsabilidad directamente, obviamente, pues, el presidente municipal de cada una de estas comunidades. Pero no hay que echar culpas. El detalle aquí es que hay que aplaudir que la gente también, en la medida de lo posible, como podemos ver, va para recibir su vacuna. Aquí, lo único que queríamos plasmar, señores, es que vean la situación para que entiendan que hay gente que sí quiere las vacunas, que hay gente que sí está esperanzada que estén llegando y que van a seguir llegando. Y aquí lo que no se debe de permitir es que haya estos gandallismos, como ya se los he expuesto en videos anteriores. Tremenda historia y, sin duda, es un México muy desigual. Lamentablemente, los denominados siervos de la nación no tienen ninguna finalidad más que populista y con fines partidistas. En fin, en tu conciencia quedará el ánimo con el que lo haces. Esas fueron otras de las palabras a la persona, pues, que había grabado. Otra persona que está a favor, pues, dice, ni un les embona. Le digo, hay gente a favor, hay gente en contra. Todos los comentarios se tienen que respetar. Ojalá y no le nieguen la vacuna por no tener identificación oficial si le aplicaron la vacuna. Aquí lo podemos presenciar. Ojalá regalen una silla de ruedas al pobre señor. Efectivamente. Efectivamente. Por eso es que también se hace viral. Para que vean si hay algún apoyo para esta familia. Sobre todo los apoyos federales que se están dando, que estén llegando también. Para eso sirven también estos videos, señores. Para hacerlos virales. Y que también, si la familia necesita ayuda, pues, que se le haga. De hecho, había contestado aquí la persona que compartió el video. Ya se hará. Le comenta. Aquí la llevan en carritilla. En comunidades de Veracruz. Las personas de la sierra llevan a sus enfermos en camillas o amarrados en las espaldas. Y caminando por dos horas. Es el México que muchos no ven. Efectivamente. Es el México que muchos no quieren ver, pero que sí se la pasan criticando. Cuando el actual presidente de la república, día con día comenta que hay que acabar con la corrupción, que hay que apoyar a los más pobres, pero a ellos no les parece. Por eso es que mucha gente está a favor de esta cuarta transformación. Porque siempre las personas, pues, más pobres, más vulnerables, son las más olvidadas. Cosa que te pretende cambiar en este actual gobierno. Y todavía hay gente tan egoísta que pregunta ¿Por qué vacunan a los ancianos de la sierra y no a los de la ciudad? Lo que les había comentado. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos sí? Porque si ellos se contagiaran, les sería muy difícil, por no decir imposible, acudir a un hospital a recibir atención médica. Fíjense ustedes. Toda la razón que tiene Franco Martín. Chopin 45. Aquí hay otro, dice. Ellos son a los que los analistas estudiados en Harvard y Yale odian. Ellos son los arrabaleros que nunca fueron volteados a ver por los poderosos. A ellos son los que mi presidente se refiere como primero los pobres y a los que quiera atender primero a pesar de tanto ataque. Efectivamente. Así es, mi estimado Gómez Berenes. Muy, pero muy, acertadas tus palabras. Esto es lo que tanto estos opositores están criticando. Todos los que decían que las vacunas no deberían de aplicarse en estas comunidades porque ahí no llega el contagio. Esos. A esos. Por eso es que hicimos el video para que les llegue. Ojalá y les llegue. Ojalá. El México que crearon el PRI y el PAM hasta los postean. Qué pena que haya mexicanos que los quieren de vuelta. Felipe Calderón boró las como los mosquitos se levanta, se limpia los ojos y a fregar todo el día. Así es. Hay gente que tal parece que estas historias no le importan. Y claro. Hay gente que a veces pues utiliza esto para poder pues nada más al momento apoyar y luego los olvidan. Como lo hacen algunos partidos. Cuando son tiempos de elecciones se acercan, los engañan y no les vuelven a ver la cara. Así es como lo aplican estos partidos que ya han estado ahí en el gobierno. Muy lamentable. Este es el México de recuerdos de personas que cambiaron, que caminaron, perdón, por laberintos en el tiempo y llevan en su mirada la luz de muchas vidas, de mañanas, del sol, de olor a lluvia, a barro, maravillosos seres que con sus manos sabias acarician el alma. Otra persona dice Guau, impresionante, qué tristeza de verdad me embarga esas imágenes. Pero así es la realidad de muchos porque he conocido un poco de esa realidad. Así es. En estos días mi corazón se ha reconfortado con estos testimonios e imágenes como así a mucho no sucedía. Gracias por compartir tan entrañables momentos. Efectivamente, señores. Solo les recuerdo que hay gente de oposición que son tan miserables que estas imágenes son capaces de reírse. Allá, allá cada quien. Si alguien lo toma como burla, pues ya es, ahora sí que, su sentir, su forma de ser y eso habla mucho de una persona. Esto no lo hacemos para burlarse, simplemente lo hacemos para que llegue y abra conciencias de que hay gente que la verdad sí lo necesita. Y no solamente hablando de la vacuna, señores, también se necesita el apoyo y que se les voltee a ver. Por eso también ojalá y los apoyos que el presidente de la República está dando a las personas adultas mayores les esté llegando y pues, como comentó ahí uno, una de las personas anteriormente, ojalá y se les apoye como una silla de ruedas porque es, la verdad, lamentable que estén en estas condiciones. Ahí es donde se debe ver el apoyo por parte pues del presidente municipal en esa comunidad y pues también ¿por qué no? Que llegue el gobernador ahí de Chihuahua a ver qué dice al respecto. La carretilla es un auxiliar común en las zonas humildes o apartadas sirve para transportar de todo en los pueblos ni es vergonzoso ni raro pues sí no es vergonzoso ni raro pero pues también si se les puede apoyar qué mejor allá donde el PRIAN sólo llegó para colocar una placa conmemorativa a su fundador jamás volvió como gobierno lo que les digo lo que les digo me sacó una lágrima emoción ver a nuestra gente vacunarse gracias por compartir primero los pobres por el bien de todos un abrazo a esa familia uff qué bellas historias gracias por compartir por eso y más vale la pena esperar nuestro turno simplemente porque hoy se están haciendo las cosas diferentes con este yo creo que me despido porque así es las cosas no son iguales las cosas son diferentes primero se piense la gente que más lo necesita y después los que siguen señores nos estamos viendo en una siguiente misión ojalá nos apoyen a compartir este video para que pueda llegar a más gente y se enteren de esas personas que en su momento decían que era un error llevar estas vacunas hacia las comunidades rurales apartadas nos estamos viendo hasta la próxima que pasen un buen día y recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla y y y y y y y y